5 29 minutos gracias sobre estar con nosotros en hoy mismo vamos con las informaciones que traen los diarios este día jueves don edual usted tiene el listín diario el decano de la prensa nacional así es joana dice que la iglesia denuncia cinco pandemias degradan al país a los obispos le preocupa la crisis espiritual de la sociedad la foto principal es la del presidente de la república luisa vineder junto al rey felipe sexto su esposa leticia la reina leticia que es enamorada de la república dominicana estuvo por aquí hace unos años y se hizo amiga de muchísima gente y anduvo medio país y ha mostrado públicamente su aprecio por los dominicanos también está en la foto el ministro de turismo david collado eso fue durante la inauguración de fitur 2022 que comenzó ayer en madrid y se extenderá hasta el próximo domingo abinader dice hemos venido a conquistar a los españoles y exhortó agrego yo a los españoles a seguir invirtiendo en la república dominicana maestro van a escuelas pero con pocos alumnos destacar también la información dice narra cómo escribió el libro nacho el libro nacho de referencia no quiero leído el libro nacho aunque ya hay una hay una hay un libro que lo ha ido como sustituyendo pero para aprender a leer nada como el nacho eso yo siempre lo escuchado las dunas de van y otra vez botín de los depredadores al igual que la sierra de bauruco por allá está el ministerio de medio ambiente dice un reporte que están apagando ya en los últimos fuegos fuegos provocados en la sierra de bauruco también destacar la información del béisbol dominicano que los gigantes se impusieron 10 a 5 a las estrellas orientales en el tetelo vargas en san pedro de macorris para tomar el comando de esta gran serie final pactada al mejor de siete informaciones en el periódico listín diario continuamos joana con el hoy abinader pidió a españoles sigan invirtiendo en turismo la idea de conquistar más españoles que invierta en el país obedece a una importante razón han estado en los momentos buenos y han estado en los momentos malos dijo el presidente embarcado en una clara aventura y a bordo de un avión a diferencia de los conquistadores que llegaron hace 530 años al nuevo mundo por mera casualidad el presidente luis abinader confesó ayer que ha venido a españa a la mayor feria de turismo del mundo a conquistar a los españoles agradeció en el alma haber confiado desde hace muchos años en la república dominicana donde han trabajado y arriesgado su capital iglesia llama a combatir las pandemias de la mentira la violencia y el afán de lucro los obispos entienden que la nación necesita personas de corazones pacíficos que protejan a las familias como lo hizo san jose ante la violencia la técnica en el campo ha reducido la mano de obra reportaron 7 mil 153 nuevos contagios y 5 muertes el déficit del gobierno en 2021 equivalió a esa palabra si es rara equivalió al 2.7 por ciento del pib persiste explotación sexual en puntos turísticos maestros van a la escuela pero alumnos están rezagados el cohe inicia hoy el operativo si el cohe inicia hoy el operativo alta gracia no es un audio que tiene ahora y no se sabe que es pero hoy coteo es hoy joan masa de aire limitará posibilidad de lluvias recuerdan al singular grupo dividers el en deportes los gigantes toman delantera derrotaron 10 5 a las estrellas orientales en el telo vargas este es el hoy don edward bueno el periódico el caribe trae la información también más importante es la foto la misma que trae el listín del rey felipe del presidente luis abinader su esposa leticia y el ministro de turismo david collado abinader dice abinader y reyes de españa dan inicio a la feria de turismo de futuro gobierno suscribe acuerdo para desarrollo e incremento sostenido de turismo en el país presidente dice que el prm no ha tratado el 50 más 1 el cual comienza hoy el operativo alta gracia no por el día festivo de alta gracia también dice que ocupación de camas de kobe sigue tendencia al alza dice desde ayer actuó en un 40 por ciento y además él en la sala de intensivos también se ha incrementado en un 40 por ciento aproximadamente un 40 por ciento obispos dicen el país enfrenta pandemias de la mentira margarita moya el guerrero dice un soporte de la educación creadora de la fundación preocupado sueña con que todos niños y jóvenes puedan tener un futuro próspero estudiantes retornan a clase pero profesores son escasos informaciones en el periódico el caribe de este jueves 20 de enero 2022 joana continúa con el día en inauguración de fitura binader habla del valor del turismo participó junto a los reyes de españa en una ceremonia de apertura oficial de la feria internacional de turismo tres grandes bancos presentes en ambiente de negocios hipólito explica posición sobre expresidentes entiende que ha sido perjudicial la persecución de estos a través de la justicia planteó su objeción cuando querían investigar a leonel fernández en algunos planteles hubo clases ayer obispos muestran su preocupación el déficit fiscal tuvo una reducción salud se queja de abusos con las pruebas algunas personas se han realizado hasta 70 de estos procedimientos pero eso es tan incómodo que es o sea la gente va a hacerse mucha prueba hasta 40 pero dije lo que pasa o sea pero la ansiedad que está matando la gente o sea que creen que porque no es nada nada como una vaina uno por el seis sopado no es cómodo covax reclama fuerte suma para vacunación países en desarrollo y en espectáculo teatro en santiago se carga de novedosas opciones este es el día bueno seguimos con el diario libre obispos piden acabar con cuatro pandemias que comienza o que amenaza a los pueblos conferencia del episcopado dominicano emite su carta pastoral por el día de nuestra señora de la alta gracia y pide el fin de la mentira la violencia afán del dinero y el hedonismo abinadir inaugura fitur con los reyes la nueva victoria está en completo abandono maestros no volverán a las aulas hasta el próximo martes los maestros van a la clase cuando quieran ya un acuerdo supuestamente entonces nada de que ellos reaccionen millones perdidos en mercancía en almacenes de inavier pedirán tercera vacuna a finales del mes de enero biden rinde cuentas en su primer año a propósito hoy se cumple joana 12 años de que barack obama llegó a la presidencia de eeuu en el 2009 un día como hoy y se convirtió en el primer afroamericano que llegaba a la casa blanca gobierno tomó 2 mil 200 221 puntos 7 por ciento millones en préstamos en el 2021 o sea o sea 221 mil 703 millones de dólares en préstamos en el 2021 y más muertos en accidentes de tránsito por el kobe son las informaciones más importantes en el periódico el diario libre continuamos y concluimos con el nuevo diario así es dice el nuevo diario que gobierno asume defensa a fideicomiso punta catalina ante lluvia de críticas el gobierno asumió una dura defensa del fideicomiso con la ya controversial central termoeléctrica punta catalina anunció que ha desatado una lluvia de críticas principalmente de los partidos políticos de la oposición el propio presidente abinader se hizo cargo para defender y justificarlo aclarando sin embargo que las dos plantas a carbón no serán vendidas abinader y reyes de españa abren fitur rd firma acuerdo por mil 400 millones el presidente abinader y los reyes de españa felipe sexto y leticia ortiz encabezaron ayer la inauguración de la feria internacional de turismo fitur 2022 mientras el gobierno dominicano a través del ministerio de turismo suscribió acuerdos por separado con el tour operador de polonia rainbow tours y las aerolíneas española iberia y alemania euro euro wings para el desarrollo y crecimiento sostenido del turismo en república dominicana por un monto de 1.400 millones obispos afirman pandemia de la mentira en los medios bombardea hogares dominicanos sorrilla osuna no andamos desesperados buscando cargos dice es rumor la alianza con el gobierno estas son las informaciones del nuevo diario